Buenos días, alumnos. Soy su docente Katherine Yachachín Picón del Área de Desarrollo Personal Ciudadano y Cívico. La experiencia que estamos trabajando es la número 5, actividad número 3. El tema, proponemos acciones para el buen uso del agua. Tenemos aquí, proponemos acciones para el buen uso del agua. Convive y nuestra competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Este propósito de la actividad es que los estudiantes recomendarán acciones para promover el uso adecuado del recurso hídrico. Y la actividad, elaborar un listado de acciones de manera creativa sobre el buen uso del agua. Tenemos acá los principios importantes para garantizar la supervivencia y la salud de todos. El agua debe estar disponible, es decir, en suficiente cantidad para todos los usos personales y domésticos. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, estima que cada persona necesita entre 20 y 50 litros de agua potable al día. El agua debe ser accesible, las instalaciones y los servicios adecuados deben ser accesibles en los hogares o en las proximidades. El agua, las instalaciones y los servicios deben tener un costo abordable para que todos puedan acceder a este servicio básico que garantiza el estado. El agua debe ser de calidad, ya que debe ser salubre, potable y no conlleva riesgo alguno para la salud. Debe ser tratado de calidad, de buena calidad para el consumo humano. El agua debe ser estable y fiable, el agua salubre debe estar disponible y ser accesible en cualquier circunstancia, en casos de sequías, inundaciones, que contamine el agua. El agua, nosotros necesitamos el agua para desarrollarnos, es por eso que debe ser estable y fiable, que nosotros lo podamos tener a disponibilidad. Respondemos las preguntas, hemos visto los cuatro principios del agua, que para garantizar la supervivencia y la salud de todos y todas, ¿Cuál de ellos consideras que no se cumple en tu localidad? ¿Por qué? Ahí ustedes justifican su respuesta, justificarán su respuesta. Y aquí vemos, ¿Sabías qué? Recogemos información. El agua desempeña un papel importante en la existencia cotidiana de los pueblos indígenas, ya que es un componente central de sus tradiciones, su cultura y sus instituciones. También es un elemento clave de sus estrategias de sustento. El derecho al agua abarca solo una dimensión pequeña de esta relación, a saber, el acceso al agua potable para el uso personal y doméstico. El acceso de los pueblos indígenas al agua potable está estrechamente relacionado con el control sobre sus tierras, territorios y recursos ancestrales. La falta de reconocimiento o protección jurídicos de estas tierras, territorios o recursos puede, pues tener consecuencias de largo alcance en su disfrute al derecho al agua. Tenemos acá, recogemos información, vamos a dialogar en familia sobre el derecho al acceso al agua. Y tenemos, ¿Qué acciones deberíamos realizar para hacer buen uso del agua en nuestro hogar y comunidad? Aquí van a responder, en su familia y acá en su comunidad. ¿Cómo deberían hacer o utilizar adecuadamente el agua? Y finalmente nuestro reto, ¿Sí? Elaboramos un listado de acciones de manera creativa sobre buen oso del agua. Ustedes lo pueden, pueden hacer un listado de manera creativa, su organizador, adornarlo, decorarlo, a creatividad de cada uno de ustedes. Elaboramos un listado de acciones para fomentar el ejercicio de derechos al acceso y uso del agua, con el fin de contribuir a una mejor sociedad. Nuestra propuesta de acciones debe contener argumentos basados en la importancia del agua para el desarrollo de los seres vivos y la sostenibilidad de las sociedades. Y tenemos conclusiones relacionadas al acceso y consumo del agua. Entonces hay que considerar, ¿No? Hay que considerar ciertos argumentos. Y acá nos vamos a auto evaluar, ¿Sí? Tenemos tres criterios. Establecí consensos con mi familia sobre el ejercicio del desarrollo al acceso del agua en nuestro hogar y comunidad. Reflexioné sobre la importancia de contribuir con el cuidado y el buen uso del agua. Propuse acciones para el buen uso de nuestro recurso hídrico. Lo lograron, están en proceso de lograr lo que pueden hacer para mejorar sus aprendizajes. ¿Sí? Entonces ahí van a responder. Bueno, van a marcar, ¿No? Se van a auto evaluar. Gracias.